¡Claro que sí, guapi! Chic para mí, chic para mí, chic para mí, se dice así, ¿no? Bueno, vamos a empezar. ¡Claro que sí, guapi! Muy buenas, bienvenidos a 5x1, chicos. ¿Qué tal, cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de iOS 10.3, poniéndonos serios. Vamos a hablar de una versión que tiene más cambios de los que muchos podrían esperar. Voy a mirar que tengo bien puesto el micro, sí, lo tengo bien puesto. Chicos, iOS 10.3, aunque parezca mentira, estamos viendo betas, estamos viendo, pues que bueno, se van añadiendo funciones, pero hay cosas ocultas que quizás no son tan pronunciadas por los grandes blogs o no son tan visibles, pero que sí que pueden marcar un antes y un después en iOS. Por ejemplo, el AFL, siglas de Apple File System. Os resumo, tengo aquí mis notas apuntadas. Bueno, Apple File System es un sistema de archivos que nació con macOS Sierra. Es un sistema de archivos que, a modo resumen, para que me entendáis, entendicismos, acelera el rendimiento de nuestros equipos porque, pues bueno, son archivos que se leen de una forma mucho más óptima, ¿de acuerdo? Este Apple File System está implementado para equipos dispositivos de 64 bits, es decir, desde el iPhone 5S en adelante, si por ejemplo nos referimos en cuanto a los iPhone, ¿de acuerdo? Y creo que en cuanto a iPad, estamos hablando de iPad Mini 2 y en cuanto a iPad, iPad Air, ¿ok? Bueno, voy a destacar algunas ventajas, pero de forma resumida, de este Apple File System, ¿de acuerdo? Pero os voy a dejar en la descripción, por favor, ir a ver el artículo en la web, porque es un artículo denso en el que os hablamos a fondo del Apple File System. Bueno, voy a nombrar algunas ventajas, como digo, en el artículo. Hay muchas más y una de ellas, por ejemplo, es que trata de ser un sistema de ficheros universal. Un sistema de ficheros universal entre iOS, entre macOS y seguramente también muy pronto lo será en WhatsApp. Muchos foreros, por decirlo así, ya, bueno, se están haciendo, bueno, ilusiones con ver una versión de WhatsApp con este sistema de archivos que, repito, acelera descomunalmente el rendimiento de los equipos. O sea, es como ponerle, pasar de un disco en un ordenador tradicional a un disco SSD. Es más, se han hecho pruebas de velocidad. También os dejaré en la descripción un vídeo que, por motivos de copyright, ya sabéis que, bueno, no queremos jugárnosla mucho, os dejaremos un clip de 5 segundos menos, estará apareciendo ahora, en la que hay una comparativa de velocidad de una versión con la beta de iOS 10.3 y el mismo dispositivo sin la beta. Y ahí se ve la diferencia de lo que tarda en encenderse el mismo equipo con una versión anterior y una beta del 10.3. Ahí se nota la diferencia que hay entre el sistema de archivos tradicional y el sistema Apple File System. Pero también tiene otra cosa y otra gran ventaja este sistema, que es soporte para clones. ¿Qué quiere decir esto? Leo literalmente, bueno, literalmente tampoco, voy a hacer un resumen. Bueno, significa que al duplicar un archivo solo se duplican los metadatos, ¿vale? Que son a lo que llamaremos, digamos, clones, ¿no? De esta forma podremos tener copias de archivos sin que estos ocupen mucho espacio. De forma que, bueno, la copia en sí misma será mucho más rápida dentro de una misma unidad. Es decir, como ves, todos o casi todos son ventajas. De momento no conocemos las desventajas que podría tener porque ahora mismo, respecto a iOS, está en fase beta. Luego, otra de las cosas, ya dejando el tema de Apple File System, que ya iremos viendo cómo evoluciona y si se va notando realmente en el rendimiento de los equipos una vez los equipos actualicen, vamos con otra de las cosas que hace reflexionar. No sé si os habéis fijado en el vídeo que subió Carlos hablando de la primera beta de iOS 10.3 que mencionó que ahora en los ajustes del dispositivo nuestro perfil está en la parte superior. El perfil de iCloud, el perfil con nuestro nombre. Esto a mí, lo primero nada más verlo me llamó mucho la atención porque Apple no toca las cosas por tocar. Esto a mí ya me encendió la bombilla de que podríamos estar viendo el primer paso hacia el multiusuario en iOS. No sé si tanto en los iPhone, pero muchos usuarios lo estaban rogando en el iPad. Oye, yo creo que el iPad es el equipo más familiar de iOS y de Apple en sí. Porque el iPad lo puede tener un hijo, lo puede tener un padre y lo puede tener cualquier persona de una familia. Y lo podéis compartir entre sí. El iPhone, sí, cada uno tiene su iPhone, tiene su número de teléfono, pero el iPad es una tontería que cada persona de la familia tenga un iPad. ¿Me entendéis? Entonces está muy bien que, por ejemplo, puedas tener un perfil como tenemos en Mac, que sería el administrador, el perfil sin ningún tipo de restricción. Y que, por ejemplo, por ejemplo David, que es papi, pues pudiera tener una restricción para que sus hijos no pudieran hacer a cierto contenido del iPad. Y eso está muy interesante. Y creo que eso podría ser un indicativo, el tener tan visible innecesariamente, porque era un cambio que realmente tampoco hacía falta hacer. Tan visible, nada más abrir los ajustes, nuestro perfil. Dadle una vuelta, puede ser, ¿eh? Más cositas. Para los desarrolladores, iOS 10.3 también es un gran avance. Sí, sí, es un gran avance. Porque una de las cosas de las que amigos desarrolladores se han quejado es de las reseñas injustas. Antes de que no pasa, que viene un tío que no entiende cómo se usa una aplicación y te deja una reseña de una estrella, se va, no la instala y aquí te quedas. O el típico, que dice, esto no lo tiene tu aplicación, es una mierda. Te deja una reseña de una estrella y esa cosa, no voy a poner ejemplo porque, bueno, es una cosa que me viene a la cabeza, sí que la tiene tu aplicación, pero ese tío no la ha encontrado. Y dice, joder, qué injusto, ¿no? Y me quedo con una estrella. Pues no, ahora los desarrolladores van a poder responder reseñas a sus usuarios, a sus compradores en sí, a los compradores de sus aplicaciones. Esto es algo muy bueno, algo que los desarrolladores agradecerán muchísimo, el poder responder reseñas dentro del propio App Store. Eso está muy bien. Y luego también otra facilidad que van a tener los desarrolladores a partir de iOS 10.3 es, por ejemplo, con el tema de los iconos de sus aplicaciones. ¿A vosotros no os altera el hecho de que para un mínimo cambio estético en el diseño del icono de una app tengan que actualizarla? Bueno, eso es un cachondeo, esto de las actualizaciones que apenas traen novedades. Bueno, Apple yo creo que se está dando cuenta. Y por ejemplo, ha añadido ya una opción a los desarrolladores que es la de añadir iconos, bueno, cuando un desarrollador envía la aplicación a Apple, que pueda añadir un pack de iconos y que el desarrollador luego pueda rotar el icono de la aplicación sin necesidad de actualizarla. Esto, no sé cómo lo haría ni cómo acabaría implementado, pero podrías despertarte al día siguiente con que la aplicación ha cambiado de icono. Es algo así como, no os dais cuenta, por ejemplo, Twitter. Twitter ha hecho cambios esta semana y de repente, sin actualizar la aplicación, a algunos nos ha aparecido el botón de explorar. Es una de las funciones que, o YouTube, que a veces mete algún botón y dice, ostras, ¿cómo ha cambiado esto de repente si no se ha actualizado la aplicación? Eso ahora lo podrán hacer los desarrolladores con los iconos de sus aplicaciones. En definitiva, una versión que, como veis, aparte de los cambios visuales, trae cambios estéticos, o sea, cambios internos, perdón, muy interesantes. Dadle una vuelta, dejad un comentario, qué opináis, qué os parece y, sobre todo, visitad los enlaces de la descripción, el de nuestra web y el del vídeo comparativa de velocidad para que juzguéis vosotros mismos. Yo me despido, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que la mejor forma de indicarlos es con vuestro me gusta, suscribiros para más vídeos como este y, por supuesto, muchos más. Y nos vemos en próximos, aquí en Apple 5x1, porque ya lo sabéis, yo soy Bernando y como hace aquí de gafas, prometo hacerlo. Es que me gusta cuando señalas así, te vienes arriba con la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!